Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el oficio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola y hoy me acompaña Ever Cruz. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¿Ah? ¿Qué está pasando? Mira, déjame hacerte un cuento. Ajá. Una vez, yo no podía ir a jangueando el weekend y le pido a mi hermanito Ever Cruz, digo, mira, ¿por qué tú no me cubres? ¿Y vas en personaje mío? Exacto. Porque, para los que no sepan, digo, él tiene un personaje donde me... Chabón Boca. Chabón Boca. Chabón Boca se llama. Es una parodia mía. Exacto. Y, bueno, una parodia de él hacia mí. Y entonces, él va para allá, me acuerdo que fue en la Cabe de Cerralle. En la Cabe de Cerralle, sí. Y entonces, hace el show de jangueando el weekend. Yo no estaba, así que él fui yo. Y hace el show, qué sé yo. Chiquichija. El mes subsiguiente, yo llego a la Cabe de Cerralle, típicamente a siete y media. Y llega esta señora y me dice, ah, licenciado, qué bueno verlo, qué sé yo. Mire, y hoy no viene Chabón Boca. Yo digo, no. No, pues porque yo vine el mes pasado y estaba Chabón Boca. Sí, porque le digo, sí, cómo no, pero hoy estoy yo. Ah, es que a mí me gusta más él. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Elber, cuéntame, ¿cómo tú estás? Pues mira, súper bien, súper bien empezando. ¿Estás pegado? Bueno, estamos trabajando. Yo creo que lo importante es uno mantenerse trabajando. ¿Hace cuántos años tú estás en los medios? Pues mira, yo empecé para, fijo, fijo, fijo en los medios, 9-3 aproximadamente. 9-3, estamos hablando de 30 años. Casi 30 años. No, casi no, estamos en el 20-23. Por eso, 30 años. 30 años. 30 años ahora, 30 años. Y yo empecé. ¿Y dónde empezaste? Mira, yo empecé, antes de yo empezar ahí, empecé en Guapa. Ajá. Como todo el mundo, como la mayoría de los actores, yo empecé haciendo los famosos bolitos en diferentes programas, todo este tipo de cosas. ¿Estudias actuación? Yo estudié actuación. ¿Dónde? En la UPR de Río Piedra. O sea, ¿tú te gustas de teatro de allí? Exacto. Yo entré al departamento de drama, estuve cuatro años en el rodante de Dean Zayas, en Paz Descanses. Wow. Mis profesores fueron Dean, Idalia Pérez Garay, José Félix Gómez. O sea, ¿estás hablando de la crema? Crema. De la crema. José Luis Ramos Escobar. Trabajé, tuve el honor de trabajar con Pablo Cabrera, que una vez estuvo como director invitado. Y estuve cuatro años con Dean Zayas en el teatro rodante. ¿Por qué estudiaste teatro? Pues fíjate, yo estudié teatro porque yo lo sabía, a mí siempre me gustaba, me gustó todo el teatro, la actuación, y era lo que a mí me llenaba. Y tú sabes que la mayoría de nosotros, en la escuela, todo el mundo dice, tú eres bueno para eso. ¿En qué high school tú estudiaste? Sí, estudié en la John F. Kennedy en Santa Isabel. Ah, ¿tú eres de por allá? Yo soy del sur, yo soy sureño, soy sureño, pero yo, yo iba a la escuela, pero como que la escuela nunca entró en México. Y entonces, oye, es de esto, oye, es de esto. Y entonces, a mí me gustaba mucho también el deporte. Era malo, pero me gustaba mucho el baloncesto y la pelota. Tú eres grandote. Estaba en los equipos del pueblo, en los torneitos locales, y digo, pues voy a solicitar para entrar al teatro en la Yupi, que tenía el mejor, tiene el mejor, ya lo tiene, el mejor departamento de drama que hay en Puerto Rico. Porque en comunicaciones puede haber competencias, pero yo creo que en teatro. En teatro no, digo, con mucho respeto, pero es la realidad, es la realidad. Entonces, pues nada, yo envío mi solicitud, a las pocas semanas, recibo la contestación de que mi solicitud fue rechazada, por el bajo promedio. Pero te tenías dos puntos, dos puntos, más o menos por ahí, pero menos, menos, era otra cosa, y yo dije, y ahora es que yo hago, y ahora es que yo voy a hacerle. Entonces, días después recibo una carta diciéndome que me daban la oportunidad de entrar por destreza. ¿Por destreza? Por destreza, tenía que preparar un pequeño monólogo de nomás de cinco minutos. Ah, que si tú eras bueno en la cosa, obviaban o minimizaban el tema. Exacto, y tengo entendido que con los deportistas lo hacían también. Pero nada, no sé si es cierto, pero eso escuché. Yo preparé, yo hablo con Melwin Cedeño, que es de mi pueblo natural de San José. Sí, Melwin y yo nos criamos juntos. Y con otro compañero astro que se llama José Caro. Ellos les explico y me dicen, pues vente con nosotros. Y ellos estaban establecidos en la UPA. Ellos eran actores ya formados, estaban en el departamento de Armas todavía, pero eran veteranos ya. Y ellos me preparan un pequeño monólogo, cortito, cuatro o cinco minutos. ¿Comedia o drama? No, drama. Drama. Y entonces, de una obra que se llama Escuadra hacia la Muerte, de Alfonso Sastre. Es un drama. Español. Español, exacto. Y entonces, pues yo preparo la audición. Tiene que ver con la guerra civil. Exacto. Y entonces, cuando yo entro al anfiteatro Julia de Urgo, allí había un montón de gente profesional. Ah, porque espérate, no era que, fíjate que yo en esa época no había en cámara. Qué diablo. O sea, era en vivo. Era en vivo. Sí, era que yo pensé que hoy te lo van a pedir y tú. No, no, no. Eso no existía. Era en vivo. Y cuando yo entro al Julia de Urgo, en aquella bleacher arriba, que parecían los dioses del Olimpo, era como que Zeus y Poseidón allá arriba, estaba de ensayas ahí en mi montilla. Imagínate. ¿Y tú sabías quiénes eran? Y yo no sabía quiénes eran. O sea, para mí eran, tú sabes, yo sabía eran los profesores que me habían audicionado. Sí, pero que no tenías. Claro. Y entonces, yo veía que Jaime bien elocuente. Y me dijeron, ¿cómo tú estás? Y bien callado todo el tiempo. Y me decía, ¿qué nos vas a presentar? Y yo, pues, voy a hacer esto, ta, ta, ta. Ok, pues, cuando tú quieras, adelante. Pero él era 17, 18 años. Sí, sí, sí. Bebé. Entonces, pues, yo me paro. Un solo foco sobre mí. Aquello oscuro. Y ellos dos allá arriba. Y de momento, pues, yo termino. Me dice, ok, Jaime, cuéntanos. ¿Quién te preparó? ¿Alguien te ayudó a preparar esto? Entonces, yo en el nerviosismo. Dije, no, 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 no. Me metí un embuste. Me metí un embuste. A mí nadie, a mí nadie me enseñó. Esto fui yo solo. Entonces, yo veo que Edín hace como... Y yo paro, que no entiendo, no entiendo qué está pasando. Cuando yo termino, que salgo, Melo y Icaro, los dos me querían matar porque ellos habían entrado antes. Le habían dicho, ah. A decirle, mira, este es el nuestro. El nuestro viene por ahí. Este es el gallo. El va a ser esto. Nada. Cuento, cuento largo, corto, a los pocos días, pues, recibo la notificación de que había sido aceptado. Y así empecé a estudiar este teatro. Hice mucho teatro universitario. ¿Eso fue para qué época? ¿Qué año? Eso fue para el 87. Yo entré. A la Yuppie. A la Yuppie. Hice mucho teatro. Hice teatro con Vicky Espinosa también, que más descanse. Pues, obviamente, pues, con Dean. Fue el más que hice porque estaban en el rodante de Dean. Hubo un momento que varios profesores tenían su propio tato rodante. Habían varios rodantes en un momento. Yo estaba en el de Dean, que se especializaba en terror clásico español, siglo de oro. Y entonces, estando ahí, fue que yo empiezo a hacer los bolitos en televisión. Y recuerdo que para el 1901. ¿En Guapa con quién estabas principalmente? En Guapa con, yo empecé con Damond Bray, porque Damond Bray nació en Guapa y después brinco para Telemundo. En Guapa, cuando yo, mira cómo son las cosas. Mira esto que te voy a contar. Yo en el 91 decido irme para Estados Unidos. Esto es antes del 93. O sea, todavía no. En el 91. Correcto. Yo decido irme, yo me voy. No habías terminado. No habías terminado. Pero yo tengo mi hermana menor que vive allá actualmente todavía. ¿Dónde? En Boston. Ahora mismo está viviendo en New Hampshire, se mudó. Ah, le gusta el frío. Le gusta el frío. Porque va para arriba. Ella cae, yo me acuerdo que el año que viene se mudará para Mendo, para Canadá, para Alaska, para allá. Nada, pero ahí pues no iré a visitarla, se quede por allá, para nada. No la puedes visitar en verano. Bueno, pero es que verano. Hasta en verano hace frío. Hace frío también. Nada, la cosa es que yo me voy para allá, le digo, mira, vente para acá. Y buscamos trabajo en lo que arrancas, estudiar y la cosa. ¿Boston? En Boston. Pero es un buen sitio para teatro. Sí. Pero oye, lo que pasa, no llevo ni un mes allá. Y un día, yo llego al apartamento de mi hermana y me dice, mira, aquí te llamó Italia Pérez Garay y Proviceín. ¡Guau! Y dije, ¿cómo? De verdad. Ya yo conocía a ella, ya yo había trabajado con Comandá. Sí, sí, ya no eras el jibarito de Santisabén. Exacto. Ya yo tenía la experiencia. Y entonces, pues yo las llamo y me dice, mira Herbert, te estamos llamando porque Teatro del 60 va a reponer la obra Indocumentado, vamos a un festival en España y Rafael José nos la puede hacer, nos gustaría que te hicieras el personaje. Y Provice va a reponer la obra Motel de Ramos Perea. De Roberto. Que ya la habíamos hecho en Valer de San Juan, cuando existía Valer de San Juan allá, y nada, y yo dije, pero es que yo te iba por acá, y me dice, no, nosotros te vamos a mandar el pasaje, a hacer la obra Motel aquí en Puerto Rico. Volamos para España, para el festival, y de allá, nosotros todos volamos para Puerto Rico. Y tú te regresas para Boston. Y nosotros te regresamos para allá, para Boston. Ayuda, pues, perfecto. Bueno, llegué aquí. ¿Un guiso internacional? No, un guiso, imagínate. Entonces yo cogí, llegué aquí, hice la obra de Proviceín, Motel, y a los varios días nos reunimos en Casa Candina y Daniela me da la noticia que el festival en España se había cancelado por falta de fondos. Anda. Y yo dije, pues, me regreso para Boston entonces. Pues, el cachete de Casa Candina lo aprovechaste. Exacto, exacto, pero fue poquito, fue poco. Y entonces, un día entro al Deni de Río Piedra y me encuentro con Carlos Esteban. Carlos Esteban fue ese que me dice, me ve y me dice, eh, ¿qué pasa? Y empezamos a ver. Pero eso, en este viaje, o sea, no te has ido para Boston. No, no me había ido. Estabas aquí. Estabas en la cosa de que aquello no se da. Exacto. Así que, pues, págueme para Boston para irme. Exacto. Y en los pocos días que estuve aquí antes de irme, pues, me encuentro Carlos allí. Y me dice, mira, yo voy a empezar a trabajar de animador en un programa que se va a llamar Dami Bre. Con este chamaco, este es Carlos, con este tipo de productor, un chamaco joven. Oye, este es que te imita todo el mundo, Dios mío. Se llama Tony Mojena. Un tipo umbravo, ¿no? Un tipo umbravo. Ahora sí, ahora sí. Y están buscando comediantes, comediantes. Yo sé que tú le metes a eso, qué sé yo. Y entonces me da el número de Agustín Rosero para que yo lo llame, porque Agustín trabaja en la producción. Y nada, lo llamo, coordinamos una cita, conozco a Tony Mojena por primera vez y me dice, estás en el barco. Pero, espérate, vamos a la pausa, porque me están pidiendo la pausa. Regresamos. Y quiero saber, Tony Mojena está de actor, está de productor, está de qué, pero me dice después de la pausa. Vale. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Claro de Puerto Rico y de Coca-Cola. Y nos visita Herbert Cruz. No puedo más. No puedo más. Y estábamos hablando de que te tropiezas en el Denny de Río Piedra. Ajá. Con Carlos Esteban. Con Carlos Esteban. Que hoy está botándola allá en Caguas. Sí. En el Café Monero. En el Café Monero. Tú de allí es buenísimo. Sí, bien bueno. Si no han ido, vayan en el tercer piso del Bellas Artes. Bellas Artes de Caguas. Entonces, te dice que Tony Mojena está en calidad de productor. Estaba empezando. O es Agustín. No, no. Tony Mojena. Agustín trabajaba. Para Tony. Para Tony. Y entonces, este. Está montando un Damond Break. Está montando Damond Break. Y entonces, como productor también estaba Don Rafa Ollela ahí. Oh. Imagínate. Por eso. Eso era Grandes Ligas. Rafa. Tony venía haciendo. El Aprendiz de. El Aprendiz de Rafa. Diablos. Y entonces, pues. Agustín me lleva guapa. Me presenta a Tony. A todo esto todavía no he conocido a Don Rafa. Me presenta a Tony. Y nos vamos a un estudio. Y él me pidió que hiciera algo ahí. Que se yo. Y me dijo. Ok. Como una pequeña audición. Y me dijo. Pues estás en el programa. Pero tú estabas en Boston. Pero yo estaba. Pues no, yo cogí y llamé a mi hermana. Y dije. Mira. Échame la cosita y una maleta. Y son balas para acá. Mándame las cosas para acá. Acabo de conseguir. Acá hay guiso. Acabo de conseguir un trabajo. O sea que yo te voy a visitar en vacaciones. Y hasta el sol de hoy. Las veces que he regresado. Ha sido a visitar a mi hermana de vacaciones. Ok. Y entonces ahí empezamos. En Guapa. Y el programa pegó. Inmediatamente. Salió súper bien. En los ratings y la cosa. ¿Y qué tú hacías? Pues mira. Cuando yo llego al programa. No estaban buscando comediante para ser personaje. Estaban buscando comediante para darle vida a unos personajes que ellos tenían ya delineados. Ya ellos habían creado. Y el equipo creativo de ellos. Había creado unos personajes con su nombre y todo. Con su nombre y todo. Ya había un profile. Exacto. Y entonces estaban buscando actor para este personaje. Para otro y para otro. Entonces yo hacía uno que era. Estaba junto con un actor que era un enanito. Se llamaban. Eran unos handyman. Se llamaban Kilowax y Cortocircuito. Y Cortocircuito era el enano. Yo era Kilowax. Ok. Y entonces Kilowax era dominicano. Era dominicano. Y entonces ese era el personaje que yo hacía. Cuando cumplimos un año guapa. Como el programa estaba tan bien. De Telemundo hicieron una oferta y Tony. Brincamos para Telemundo. Pues fíjate que yo no sabía esa historia. Yo toda la vida asociada a Tony Mojera con Telemundo. Yo pensé que. Duró más que un año. Fueron y lo parieron allí inclusive. No fue en el auxilio sino que fue en Telemundo. No, no. Fue guapa. Eso la hacía yo en guapa. La hacía guapa. Tuvimos un año. Al año brincamos para Telemundo. Y en Telemundo duró como 13 años. Más o menos. Bueno, de hecho, cuando el programa se cancela. Tú sabes que hubo muchos cambios. Carlos Esteban se fue. Entró Junior Labrán por el animal del programa. Agustín también se fue a hacer otros proyectos. Toda la gente va y viene los talentos. Yo fui prácticamente el único que estuvo. Desde el primer programa. Del grupo original. Desde el primer programa hasta el último. De verdad. El único. El único. Porque inclusive Darman, que era la animadora del programa. Darman entró después. Darman no era la original. La animadora original de Darman Bray era Luisa de los Ríos. Ok. Luisa. Luisa duró, no sé, unos meses. No sé cuánto fue. Y se va y entra Darman por ella. Y entonces. Y ya tú estabas allí. Y ya yo estaba allí. Porque tú empezaste de cero. Yo empecé desde cero. Desde el primer programa. Desde el primer programa. Y entonces bajo la sombrilla de Tony. Pues nacieron otros programas. O sea, nació el Gran Bejuco. Susa y Epifanio también fue a todos los programas. Pero ahí tú no participaste. Yo participaba en ocasiones. Porque yo estaba fijo acá en este otro programa. Pero a veces los talentos. Sí, se prestaban. Se prestaban. Y como era del mismo productor, era de la misma oficina. Pero no había ningún problema. No había ningún problema. Y entonces, pues ahí estuve 13 años hasta que se canceló el programa. ¿Y qué pasó entonces? Y ahí lo que pasó fue que yo brinqué para Guapa. Y ahí fue que nació Teve Ilegal. Ahí fue que nacieron las parodias aquellas. ¿Te acuerdas? Eso te iba a preguntar. ¿De dónde sale esa... Yo no creo que eso te lo diseñó de ensaya. Esa capacidad que tú tienes de copiar el estilo. Lo acabas de hacer ahora mismo con Carlos Esteban. Yo te echo el cuento de la primera vez que yo te vi haciendo mi personaje. No, yo creo que no. Yo estaba en el camerino de Telemundo. Yo no sabía. Yo creo que fue la primera vez que iba al aire. Yo no sabía. Y estoy cambiándome, maquillándome, preparándome para ir al aire. Como tú sabes, y no debería decirlo al aire, pero yo ando photo finish. Siempre llegando ahí el último momento. Yo estoy allí traqueteando con la cosa. Y de momento, en el camerino había un monitor de lo que está en el aire. Y yo te oigo. Y yo digo, oye, que mucho suena ese... El que sea que esté hablando, porque estaba haciendo... ¿Qué analista será ese? Pues suena igual que yo. Cuando miro con el rabo del ojo, los primeros tres segundos. Pero yo no grabé. Fue como que yo no he grabado, así que ese no soy yo. ¿Quién senté ya ese? Porque no es que tú copies los manerismos. No sé, ¿dónde tú aprendiste eso? Mira, es que eso, como te digo, eso es algo que salió natural. Porque cuando nace, cuando nosotros empezamos... ¿Cuál fue la primera parodia? Porque tienes dos tipos de personajes. Tienes uno de los personajes que no hay un... Que no son parodias de nada. Tienes dos cosas, pero no es una persona. Y otras que son una persona. Una persona. Primera parodia que yo hice de una persona fue el de Pedro Rosanales. Que es Pedro Fosas Nasales. Y eso surge en Telemundo. No fue en Guapa. Eso nace en Telemundo. Uno de los programas que Tony producía era Sálvese Quien Pueda. Que era un programa al principio. Que era como con una mesa redonda y analizando los problemas. Y nosotros comentábamos... Pero era parodia. No, serio. Y nosotros decíamos, pero es que nosotros no somos analistas. Nosotros no somos comediantes. Somos actores. Nosotros no. O sea, y ese programa yo estaba... Era un boquete y estaba cancelado ya. Y entonces... Entonces... Pocos programas que nos quedan. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer comedios. Vamos a hacer parodias. Y pues vamos a hacer eso. Dice, pues vamos a hacer... Noticentro 4. Tú haces Pedro y que Ivonne Arriaga, que es una dura también. Haga Luz Nereida. Ah, pues vamos. Yo le digo, chévere, porque yo siempre los veo por la mañana. Tú sabes, para que a la gente siempre los veía. Y salió Natural. Miguel hizo un libreto. Empezó el programa ese día en una esquinita chiquitita. Pusieron un C como de noticia. Y ahí nos sentamos, Ivonne y yo. Y cuando empieza la música, el verde noticia. Y pego yo, bueno día, bueno día. Y la cosa. Eso fue un par. Los técnicos muertos, la risa. Y ahí yo, aquí fue. Y por ahí el programa despegó. Y estuvimos unos cuantos años. Y de ahí nacieron otras parodias. De ahí nació una parodia de Mari Pili, que hacía la Isma Riquintana. Hacía una parodia. Y hacía una parodia también, que nació en ese programa de Ruth Fernández. Que era Titiluz. ¿Quién? Yo. Tú. Yo. Ok. Que era cuando la controversia aquella de los chavos, de la casa del artista. Sí, de la casa del artista. De la cosa, de ese tipo de cosas. Y entonces, este... La gente que tú parodias, ¿se molesta contigo? Pues mira, a algunos sí, a otros les encanta. Hay algunos que me piden que me dan idea, como es el caso tuyo, como es el caso de... Mira, no digas los secretos, no digas los secretos. No, 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 te puedo decir, te puedo decir también que, por ejemplo, Luisito, o sea que yo paro allá a Viboro también. Ajá. Y Luis, a Luis le encanta. Y Luis me da ideas y me dice, haz esto, haz esto, haz esto, y qué sé yo de cara. Y hemos hecho cosas juntos. Él de Luis y yo como él en escena. Tú y yo lo hemos hecho. Exacto, también lo hicimos. ¿En dónde fue? En televisión, yo creo que hicimos. Lo hicimos en televisión y lo hicimos en el programa también. En el programa de Hangando. Vamos a una pausa y regresamos con la vida de Herbert Cruz. ¡No puedo más! ¡No puedo más! Continuamos. Aquí en Palante, Boricua, con Herbert Cruz y en las pisos de Coca-Cola de Puerto Rico y de Claro de Puerto Rico. Sí. Herbert. Ajá. Es que a mí me encanta estar contigo. Me estabas contando que hay gente que no le hace tanta gracia y hay gente que coopera contigo. Exacto, hay gente que coopera. Y pues, por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando yo empecé con el personaje de Pedro Fosa, Pedro Razonales no estaba muy, ¿verdad? En principio estaba como que muy contento que digamos, tú sabes. ¿Y te lo dijo? ¿Habló contigo? No, pero Dios lo expresó, dio varias entrevistas cuando asistía, estábamos hablando hace muchos años atrás, todavía asistía a V, a TVI, ¿te acuerdas? Antes no había redes sociales. Correcto. Esas eran las redes sociales. Exacto, eran las redes. Y yo me acuerdo que tú dabas una entrevista en una de esas revistas y pasaban a veces una o dos semanas para que saliera la entrevista publicada en la revista. Y a veces yo me enteraba porque estaba en la fila del supermercado, que las tenían ahí. Sí, que estaban ahí en el rack. En el rack. Y de momento yo me ponía y me encontró, ay, mira, salió la entrevista y veía la foto. Y nunca pagué la revista, la ponía ahí en la revista. Por eso quebraron. Por eso. Y yo decía, mami la va a comprar, así que yo no la voy a comprar. Y nada, este, él, la primera vez, el primer encuentro que yo tuve con Pedro fue bien amable, bien amistoso, tú sabes, nos hicieron un reportaje juntos. Y este, y en esa ocasión él súper chévere conmigo. Muy amable, bien respetuoso. Después fue, el tiempo después, parece que no le gustó el giro que tomó el personaje o algo. Pero, pero no es irrespetuoso el personaje, yo creo. Bueno, el personaje lo que pasa es que no es una imitación per se, es una parodia, y una parodia es diferente. Es una parodia, igual que el mío, tú exageras unas cosas. Claro, y hace unas cosas, dice unas cosas que tú no haces, porque es una parodia. Bueno, debemos aclarar el récord, esa frase de no puedo más, es tuya, no es mía. Bueno, tú la dijiste y yo la... Bueno, pero no es una frase que yo usé, yo la uso ahora porque me estoy montando en tu cosa. Exacto. Pero yo, pero no es algo, tú la sacaste de algo que yo dije. No, de momento digo, pero mira, y la inventí, te coge un dopón, oye. Así es, en serio, o sea, yo lo debo haber dicho, pero no era una cosa que yo dijese todos los días. Y le doy gracias a Dios y a ti por haber dicho esa frase, porque me acuerdo como hoy, el día y el momento. Ah, sí. Cuando María, yo tenía un jeep, para ese entonces era el carro que yo tenía, y yo me levantaba por la mañana a escucharte a ti y a Carlos. Y entonces, me acuerdo un día que tú llegaste molesto, porque te habían dicho lo de los alimentos, que no había que pagar ibu en los alimentos, nada. La cosa es que tú llegaste hablando, y Carlos, pero ¿qué te pasa? Estoy molesto, chico. Porque es que se supone que uno no pague ibu en los alimentos, porque esa fue la firma y la orden, que el gobernador pasa por este sitio de donas. Entonces, llego aquí y me acabo de contar que me cobraron el ibu, chico. Pero cálmate, no, no puedo más. Y yo era que me viré la taza de café y el canto de pan que me estaba comiendo, porque fue temprano mañana. Y yo muerto la risa y dije, esa es la frase, lo cogí, por fin lo cogí. Porque yo estaba ahí, en algún momento le voy a decir algo, en algún momento le voy a decir algo. Y entonces, este... ¿Cómo decides a quién parodiar? Hago la pregunta, ¿a quién parodiar y los personajes que creas? O sea, pues yo veo que a veces tú los escondes, pero yo hace tiempo que no me veo. Ajá. Si lo cual, lo saco y así, este, varío. ¿Pero cuál es el criterio? ¿Cuál es tu...? Pues mira... ¿Cuál es el método científico? El método es básicamente que tenga unas características particulares, que yo diga, eso es parodiable, eso lo puedo exagerar, le puedo sacar esto, ese tipo de cosas, tú me entiendes. Hay gente que por más que yo los veo, digo, contra, no, 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 no me da para hacer una parodia. Deja a ver si hace algo. Pero no parodias político, ¿o sí? Fíjate, he parodiado político, pero poco parodié. Bueno, como que no, no, no te asocio con... Hubo un momento que parodié, en varias ocasiones en el programa, a Batia. A Batia. Sí, me acuerdo, en debate. Pero es poco, te concentras más en otras personalidades. Me concentro en otras personalidades. Raymond hace más políticos que yo, Raymond hace par de políticos y otros comediantes hacen políticos. Yo no hago tanto político, pero me fijo que tenga ciertas características que yo digo, eso está chévere para parodiar, eso está bueno porque, por ejemplo, Elio Castro es uno, que más descanse. Que más descanse. Elio que, este, yo siempre admiraba a él y decía, contra, yo nunca he visto un reportero de deporte dando la noticia más contento. Con esa contentura. Con esa contentura, sí. Con esa contentura, queridos amigos, qué grandeza, se me corre, se me hincha el corazón de la emoción. Y decía, el tipo está tan contento. Y dice, es parodiable, tú sabes. Y cuando hice la parodia de Elio, pues, fue un paro, fue de verdad, a Elio le encantaba. Así. Hicimos un encuentro allí en una edición. Y él fue a ver el show, porque nosotros empezamos a hacer una gira en los teatros y él fue al, 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 al Jusco. Y él me decía, él me decía, alguna gente me decía, no te molesta, que no, hombre, no, da que el chamaco se gale los chavos, chico. Sí, hombre, que uno sabe. Hombre, da que vacile. Yo creo que, honestamente, yo creo que es una, es un privilegio. Claro. Porque de alguna manera es un reconocimiento que uno está haciendo algo que impacta, ¿no? Es como cuando te hacen el cabezudo a la fiesta de las ANSES. Por eso, por eso. Es un honor que hagan un, que hagan eso. Es una parodia, si vamos a ver. Es una parodia cuando vienen a ver. Mira, y cuéntame, tú te has dedicado a ser comediante, o tú también haces drama serio. No he hecho. No, yo sé que has hecho, pero no te, no, digo, yo te sigo por jangueando, yo sé todos los que tú estás haciendo, y estás guisando, están las cosas buenas. Bueno, por lo menos estoy trabajando, porque aquí, tú sabes que aquí los actores tenemos que estar en 20 cosas para poder subsistir. Está bien, pero, pero estamos trabajando. Y el teatro tiene un resurgir. Sí. Pero yo, cada vez que te veo, yo pienso que te veo principalmente en el área de comedia. ¿Es porque te gusta, o es porque se te hace más fácil, o es porque no te invitan a las otras cosas? Es que no me invitan a las otras cosas, pero sí he hecho. Y yo creo que la gente como que te tiende a encasillar cuando te ven en algo, piensan nada más que tú haces solamente eso. Porque yo he hecho, he hecho trabajo dramático. En una ocasión. ¿No te gusta? Me encanta, me encanta. Ahora mismo yo estoy trabajando en una película. Ajá, película. Sí, de Tramford Ortiz, que está Carlos Esteban también ahí. Está Jason Calderón, está Eugenio Monclova, está en la película. María Litoral, la hermana de Zulidí, está en la película también. Y entonces, Tramford se me acerca en uno de los breaks, me dice, está Herbert, que estaba viendo en la escena, ¿a ti te gusta hacer drama? Porque te estaba viendo y me gustó lo que estabas haciendo. Pero espérate, Tramford TV, ¿dónde? Tramford es el director de la película. Correcto. Estamos filmando y en un break. Por eso, si estás filmando, ¿él te escogió? Sí, él me escogió. Pero, él me llama, él me llama, me dice, mira Herbert, Carmenidia Velázquez me dio tu número, te recomiendo. Tengo este proyecto, que voy a empezar a firmar pronto. ¿Cómo se llama la película? El Bachatero del Diablo. Es una comedia. O sea, que es una comedia. Ah, o sea, que es una comedia, pero él te ve haciendo la comedia y dice, hmm. Exacto. Y entonces, dentro de la comedia, pues tiene uno, tiene sus momentos dramáticos también. Y él me ve y me comenta en uno de los breaks que estamos filmando, que están cambiando luz de la cosa, y me comenta eso. A mí me gusta, Tramford, la verdad que, pues lamentablemente, pues no hay la oferta. Es como que a Braulio, tú ves que a Braulio es un actor dramático, no le ofrecen comida. Tú no lo ofreces, que probablemente, o sea, bueno, a mí me han contestado muchos actores, seguro que tú vas a decir lo mismo, que están adiestrados para hacer las dos cosas. Para hacer las dos cosas. Exacto, pero por alguna razón, porque Braulio es un actor, un actorazo. Correcto. Y puede hacer la amba. Pero uno no lo asocia con una comedia. Y ha hecho. Y la ha hecho, y la gente. Yo he hecho comedia con Braulio, es buenísimo. Y por alguna razón como que no lo asocian, y eso está mal, tú me entiendes. Pero a mí me gusta, a mí me gusta. Y he hecho trabajo dramático tanto en teatro como en televisión también. Bien, que te puedo hablar del primer, quizás, el primer trabajo dramático que hice fue con José Luis Ramos y Vicente Castro. Una de las películas que ellos hacen. Para televisión. Para televisión. Ajá. Y entonces yo tenía en... ¿Y el público qué response te da? Porque después de todo, aquí al final del día, el público es el que manda. No, a la gente lo que le gusta es la comedia. Sí. Sí, a la gente lo que le gusta son los personajes, porque yo no tengo nombres. A mí no es la que me dice Herbert, es bien poca la gente me dice Herbert. ¿Cómo te dicen? A mí me dicen, ¡Oye! Ese es el hombre. Eso está bueno. ¿No te dicen no puedo más? Y me lo dicen. En el Mall de San Juan había un guardia de seguridad que cada vez que yo iba, y yo le pasaba por él, me decía, ¡No puedo más! A tu boca. Y yo decía, mira, suave, estamos en el Mall de San Juan. Suave, suave, suave. Suave, suave. Y qué sé yo. Pero la gente con lo que te identificas, con los nombres de los personajes, con los personajes. Y como le decía yo a un compañero, la ventaja es que la comedia siempre va a tener, porque la gente se quiere reír, la comedia siempre va a tener salida. Bueno, vamos a una pausa. Cuando regresemos, quiero hablar de comedia, pero quiero que me digas cómo se maneja el tema de, los temas sensitivos de satirizar razas, orígenes nacionales, inclusive género. Pero vamos a la pausa primero. Continuamos. En Palante, Boricua, con el oficio de Coca-Cola y, declaro de Puerto Rico, nos visita Herbert Cruz. Y dejé un tema pendiente que creo que es delicado. El comediante, déjame refrasear eso. Yo hace unos años leí un artículo medio de la academia que decía que tú puedes medir la madurez de las culturas y de las sociedades por la tolerancia a la comedia. Y usaba de ejemplo, en Estados Unidos tú pones el televisor y cogen al presidente, no estoy hablando de Trump, que eso era una caricatura incelta, pero cogen las cosas muy, muy, muy serias y dicen barbaridades. Eso hace. Y pues, el mundo se ríe. Una vez al año el presidente va a una cena con los comediantes y aquí la cosa es un poquito más suave. ¿Cómo se maneja eso de, pues tú vas a interpretar a un dominicano, o te vistes de mujer, o haces de, yo no sé si Esposito es gay o no, porque la duda está ahí. ¿Cómo se brega con eso de no herir? O sea, ¿dónde está la línea y cómo se anda por ahí? Y tú andas montado en esa línea la mitad del tiempo. Eso es así. Pues mira, en el caso, por ejemplo, de Mayimbe, que es dominicano, siempre tratábamos de, yo siempre he tratado de, aquí hay una colonia bien grande de dominicanos. De gente seria, trabajadora. Exacto, gente seria, trabajadora. Pero cuando yo empiezo, ese personaje nace cuando yo estaba en la U.P., mi mejor amigo, era un dominicano. La U.P., estudiante. Estudiante, mi mejor amigo. Astor también, Francisco de la Rosa, dominicano, actor. Mayor que yo, era un veterano allá, y le decían, el apodo le era Tony. Y yo lo imitaba a él. Y era un personaje, porque era, el dominicano es bien gracioso, bien coloquial. Mira todos los comediantes dominicanos que hay, que son excelentes. Y el dominicano de por sí, el dominicano, es un tipo, una persona vivaracha, feliz, siempre está echando chistes y está vacilando, y todo ese tipo de cosas. Bueno, este, en un principio, cuando yo empecé a hacerlo, hubo un poco de, quizá hubo gente que lo, que lo resintió un poco, porque era un tema delicado, debido a los chistes y las cosas que se hacían. Correcto, porque hay un contexto histórico. Exacto. O sea, a nosotros nos encanta burlarnos de los dominicanos. Y muchas veces la gente no se da cuenta que el mismo chiste que se hace aquí del dominicano, lo hacen en Miami de los puertorriqueños. De los puertorriqueños. El mismo chiste. El mismo. Pero, pues, esa parte no la... Sí, no, no, es así. Y entonces, pues, tratamos siempre, el personaje estaba dentro del programa Down Break, que era un programa familiar. Tratábamos siempre de, tú sabes, de jocoso, calientito, y qué sé yo, pero sin herir, tú me entiendes. No era la intención, porque yo no hago un personaje, ah, me voy a burlar de esta gente. Bueno, pero lo que pasa es que, de acuerdo, yo creo que nadie va a hacerlo, porque sería una estupidez de punto de vista comercial. Pero eso no significa que el que se identifica con esa cultura, o esa raza, o ese... Pues se sienta burlado. Claro. Ahí es donde... Y eso fue lo que pasó. Y en una ocasión, este... Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, me llaman de Telemundo, que había unas personas que habían ido al canal indignadas. Indignadas. Ah, sí, no sabían. El personaje, porque el personaje... Por el etónimo Jimbe. Por el etónimo Jimbe. Este, que el personaje, este... Yo había entrado, recuerdo, en el segmento de comedia con una banderita dominicana en la mano. Y ellos alegaban que yo me había mofado, que la había tirado. Y cuando me llaman, yo digo, no, eso es imposible. Yo jamás haría una cosa así. Yo hago una cosa así, el primero que me vota es Tony Mojera. No, eso no es cierto. Yo llegué hasta el canal. ¿Con las personas allí? No, las personas ya se habían ido, pero yo me llamaba, recuerdo, la señora Anita Ron, que era la... De Recursos Humanos, ¿no? De Recursos Humanos, algo así. En aquel entonces. No, o Relaciones Públicas. O Relaciones Públicas, yo creo que era. Sí, sí. Y digo, mira, Ani, eso no es cierto. Jamás haría una cosa así. Y entonces, está bien, Helve, cualquier cosa yo te llamo. Yo llegué al canal después, pero cuando llego me explican que... Ellos me explican que vieron el programa con las personas. Yo creo que es sencillo, lo que tú haces al aire está ahí, está ahí. Mira, pues vamos a verlo, está aquí, en nuestro programa. Está el pie, está ahí, pues vamos a ver, se sienten. Y efectivamente no pasó eso jamás. Y entonces, pues ya, pues fue que nos informaron mal entonces, nos habían dicho que había pasado esto. Y ellos parece que no buscaron la evidencia. Vamos a ver si es verdad lo que nos dijeron. Y efectivamente, ¿tú me entiendes? Y hasta el sol de hoy yo sigo siendo el personaje. ¿Tú me entiendes? Y un personaje como Espósito. Pues mira, Espósito, si tú supieras que Espósito es un personaje que yo no me inventé. Es un personaje que... No, ese personaje, cuando estábamos en, eso nace en Univision. Cuando teníamos el programa de Noche Ilegal, Agustín, que era el productor, viene con la idea de hacerle este personaje que se llama Espósito y su esposa Marisa. Y entonces, pues es este tipo que es casado, pero nunca da a entender si es o no es. Sí, sí, es un misterio. Es un misterio. Y él, tú lo ves con su manejismo y la cosa, y su manera de hablar, y bien fino y la cosa, pero habla de su esposa Marisa. Y vive con la esposa. ¿No me entiendes? Y yo... Pero ese es un tema bien complicado en estos días. Sí, sí. ¿Y no has tenido problemas? No, a la gente le encanta. Yo me encuentro... ¿De la comunidad? De la comunidad a gente que le encanta, que me dicen, a mí me encanta el personaje de Espósito, y mujeres también. Me dicen, a mí me encanta Espósito, como él no soporta que ninguna mujer lo abrace, porque él dice que él es fiel a su esposa. Pero donde quiera que yo, las mujeres quieren abrazar al Espósito y ese tipo de cosas. Pero gracias a Dios no he tenido problemas, fíjame. No he tenido ningún problema, sí, ni de la comunidad, ni de nadie. Sí, tiene que haber gente, porque es que tiene que haber gente que no le gusta. Sí, no, pero claro. Pero también hay que distinguir que no me guste el personaje, porque la verdad es que no le gusta porque no le gusta. A que lo tomen como una ofensa, que es lo que a mí me llamaba la atención. Mira, ¿y qué hay? ¿Qué tú quieres hacer cuando seas grande? Pues mira, ya es tarde para eso. No, pero... Ya yo soy grande, ya me dicen, ya tú no creces más nada. Bueno, para los lados yo te he visto crecer. Bueno, para los lados he crecido, que tú no tienes idea. Chacho, estoy tratando de volver a encogerme, pero ya es imposible. Pues mira, nada, yo seguir, a mí yo, gracias a Dios, yo sigo trabajando muchísimo. Este año 2023 ha empezado muy bien. Empezó... ¿Qué tienes por ahí? Pues mira, yo empiezo, yo estoy ensayando... ¿Dijiste una película? La película con Tranfola ahora, que eso ya estamos... Está por terminar ya las filmaciones. Este... La obra de Generación 80, que después iré allí a jangueando para hablar de la obra. Cuando usted diga. Ahí está, ahí está Gerardo Ortiz, Yamari La Torre, Tita Guerrero, Lubriel, Adrián García y este servidor. Pastor Menta. Pastor Menta, de Toribio va. Ok. De Generación 80, es una comedia, la produce Alexandra. Ah, la jefa, la jefa. La jefa la produce. Vengo también ahora con lo de Entrando por la Cocina. ¿Con Luisito? Con Luisito, Entrando por la Cocina también, este viene el musical. Voy a estar de Majinbe ahí, en ese show. A pesar de que Majinbe... Pero Majinbe no es... No, Majinbe no es de... Pero hay unos personajes que van a entrar satélite en determinado momento como parte de la trama, porque tú necesitas una trama, desarrollar una trama. Esto es una obra de teatro, un musical que puede durar dos horas. Necesitas otros personajes que entren y aporten para que adornen la historia de lo que va a pasar. Y entonces, pues también viene el... No sé si tú recuerdas el proyecto de las damas cívicas. No sé. Que era la... Que era... Está Víctor Alicera, en el personaje de los Majinbe Reyes, con Nancy Popov, Gil René, con el... Sí, sí, me acuerdo. Que son las damas cívicas. Correcto. Y tú y tú... Y la doctora Albavosa. Albavosa. Y la Albavosa, que sabe que Albavosa tiene un coco contigo. Ajá. Albavosa dice que... Ah, pues mira, bueno, saberlo. Albavosa dice que ustedes salen mucho. Ah, caramba. Sí, ella dice que tan pronto termina jangueando en el weekend, que todo el mundo se va, tú te vas con ella. Eso dice ella. Ah, pues hay que preguntarle, porque eso me preocupa. Pero hay muchos proyectos de teatro. Hay muchos, hay muchos. Como tú dijiste ahorita, el teatro ha cogido... Ha cogido una... Digo, por poco el COVID acaba con el teatro. No, por poco sí, no. Porque yo recuerdo, digo, por lo de jangueando, que tú todas las semanas estoy monitoreando qué pasa en ese sector. Había habido un boom, se para con el tema del COVID, pero creo que ya estamos retomando el vigor que había antes. El año pasado hubo muchas producciones de teatro y este año va por las mismas. No, y lo que estoy viendo, que lo que mata el teatro, es que, o sea, cuando tú haces teatro en países donde el teatro se apoya, el trabajo de monta una producción es horrible, o sea, el ensayo, bla, 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 bla. Entonces, pero si tú vas a estar seis meses corriendo la obra, pues es chévere. Exacto. Pero que en Puerto Rico muchas veces es un weekend o dos. Exacto, y ese es el llamado que hay que hacerle a la gente, Luis, porque nosotros estamos a veces ensayando un mes, un mes y medio, unos ensayos que no se pagan, y es lo que tú dices, estamos ensayando duro todos los días, en la noche, ensayos largos, y a veces si la obra dura dos fines de semana es un milagro. Es un milagro. Yo he visto compañeros ensayando muchísimo unos trabajos extraordinarios para estar un fin de semana. No es ni salario mínimo. Exacto, no es costo efectivo, o sea, todo el tiempo invertido, o sea, todo eso. Pero lo que he visto que están haciendo, que me parece muy inteligente, es que no están en el mismo teatro, pero entonces se van como una especie de gira rodante, y van a Barceloneta, van a Manatí, van a Ponce, van, yo sé, pues por lo menos, digo, físicamente hay que transportarse hasta el sitio para el artista, pero una preparación, entonces se convierte en 10, 12 presentaciones. Y he hablado con personas que me dicen, tú sabes que esta es la primera vez que yo vengo al teatro y me encantó, porque la gente piensa, miren, señora, aquí se hace un teatro de calidad. O sea, aquí yo he visto obras de teatro, exposiciones, escenografías majestuosas, aquí se hace un teatro bueno. Bueno, hay otros que quizás, pues, habrán unas producciones que quizás no son, pero en general. Bueno, pero como en todo, igual que, es como decir, el cine, pues, el cine hay películas buenas, hay películas más o menos, y otras cosas, unas porquerías. Exacto, pero. Oye, hay un elemento también de gusto. También, también, eso es así de gusto y de presupuesto, y qué sé yo, pero, pero si hace un teatro buenísimo, así que es bien importante que la gente vaya y apoye el teatro. Y el tema de las películas, ¿le estás cogiendo el gustito? Pues, mira, esta es apenas, yo te diría que mi segunda película que hago. ¿Por eso? Pero por eso es que ahora. Sí, no, me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, de verdad que sí. ¿Es más fácil o más difícil que el teatro? Cada cosa tiene. Su magia. Exacto. Yo hablando con otros compañeros, estábamos hablando, el cine es, a ti te pagan por esperar, porque mira que hay que esperar. Pero te pagan. Pero pagan, claro. Así que uno espera con mucha paciencia. Y la afirmación es, ya en esta película, yo hice como tres o cuatro overnight, overnight es, el cola a las seis de la tarde, hasta las cinco o seis de la mañana el otro día, corrido. Ahí. Y no es que estés grabando a las doce horas. Y no estoy grabando a las doce horas, que estoy esperando porque me dejan el call, me llamen. Herbert, te toca, pero hay que esperar, he sabido esperar tres, cuatro, casi cinco horas para que me toque a mí. Entonces, uno entra así como que cansado. A las tres de la mañana. Pero bueno, es trabajo y hay que hacerlo. Se me acaba el tiempo. Gracias, Herbert, por venir para adelante de Oricua. Y no es que no pueda más, es que se me acaba el tiempo. Bueno, pues entonces busquen más tiempo, porque si no, no puedo más. Gracias, gracias Herbert, gracias Coca-Cola y gracias Claro.